Las denuncias que surgieron en las últimas horas del diputado Zapata contra Miguel Isa entregando obras a familiares, a amigos de él, las adjudicaciones de las obras. A mí me parece buenísimo que acá haya la libertad para que todo el mundo diga lo que quiera decir. Ahora bien, obviamente todas esas cosas se deben probar y naturalmente es la sociedad la que va a después saber si esas denuncias tienen algún fundamento o no. Pero me parece muy bueno que todo el mundo hable y diga todo lo que crea que tiene que decir. ¡Gracias!